Hola amigos de La Hora, hola, felices de poder estar con Geraldine, hemos compartido, estamos compartiendo un fin de semana muy padre, sobre todo porque te vemos plena, te vemos muy contenta, aparte de que amas la moda, pero te vemos muy contenta, ahora en la primera edición, en Los Cabos. Sí, pues la verdad es que estoy muy contenta y muy orgullosa, muy orgullosa de lo que se ha logrado con Fashion and Arts, esta es ya la tercera edición, las dos anteriores en Miami, y la verdad es que, como te digo, 101, Federico Díaz, Fashion and Arts, va creciendo y buscando nuevos destinos, definitivamente el que esté ahora en México, en Cabo, para mí, pues imagínate lo importante que es, y como dices, pues, por ejemplo, así que arte, moda, diseñadores latinoamericanos, modelos, celebrities, todo esto que Federico empezó en Miami, ahora se está expandiendo, entonces, bueno, ¿qué te digo? Yo, la verdad es que como una gran amiga y hermana orgullosa de Federico Díaz, pues estoy, estaré aquí siempre apoyándolo, ¿no? ¿Cómo te ves proyectada a través de estos eventos? Porque sabemos que a nivel profesional, pues siempre hay proyectos que están saliendo, pero tal vez no son tan importantes, y vemos que lo haces como con un gusto, te vemos haciendo la sesión de fotografías, explayándote. La verdad es que, bueno, yo, obviamente mi pasión es la actuación, y bueno, siempre hemos procurado, hemos procurado, y de alguna manera se ha podido hacer, ¿no?, en tiempos en el que yo, en el que he podido estar, que estoy en pausa entre una producción y otra, pero definitivamente sí, la moda, el arte, creo que es súper importante en mi vida también, y me gusta, me gusta ser parte también, porque definitivamente hay nuevos proyectos dentro de ese rubro, ¿no?, de la moda, no nada más la actuación, sino creo que ya también llegó un momento en el que hay que diversificarse, entonces ya tendrán nuevas noticias en este ámbito y este rubro. Yara, tus hijas, que bueno, casi no hablamos de nuestros hijos, porque sabemos, somos un poco reservados, yo sé, con esas cosas. No, yo se hablo mucho de mis hijas, porque soy la mamá más orgullosa, y dicen que, híjole, mamá gallina, tal cual, ¿eh? Tal cual. Sí. ¿Cuándo, cuándo los vamos a ver modelar? Por ejemplo, me encantaría ver una sesión de fotografías, ahorita que te estaba viendo en esta sesión, con ellas. De hecho, sí, nos gusta, la verdad es que nos gusta hacer cosas juntas, ellas, pues bueno, tienen ambos padres, ¿no?, que se dedican a esto, entonces sería muy fácil que quisieran dedicarse a esto, Elisa ya tuvo una experiencia, le fue muy bien. Sí. Pero quieren enfocarse, sobre todo Elisa, ¿no?, que es la mayor en la escuela. Elisa, ¿no?, que es la mayor en la escuela.